Sabré olvidar Toma número 13 Zumba Ok Te dije que no iba más Y no voy más Punto final Yo ya has muerto Bastante que te aguanto Para que tú Me apagues mal Ey Es que muchas veces me la hiciste En mi cara fue que te reíste Como para que yo te vuelva a hacer caso Me dolió pero esto es así La vida a veces te pasa así Y me tocó aprender La ponte coñaza Oh mami Sabré olvidar Eh sí Oh Sabré olvidar No, 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 no Sabré olvidar Eh sí Oh Sabré olvidar Que pereza hablar de amor Si se trata de ti Siempre fue mentira cuando me decía que solo, que solo a mí me quería Y la vida te cobró y supe que te salió caro Y sé que no tienes hijos pero eres la madre del diablo Pero o por qué Sabes que me enamoré Me hiciste creer que yo fallé Y tú sabes que me enamoré Me hiciste creer que yo fallé Sabré olvidar, eh, sí, oh Sabré olvidar, no, 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 no Sabré olvidar, eh, sí, oh Sabré olvidar, eh, yeah Jam, jam, baby Jam, jam, baby Jam, rey, tú, ya, 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 ya Estáo y prietao, matándola yo ex Como es, como es, eh, eh